¡Hola amigos! Bienvenidos a una nueva edición de En Vinil, yo soy Ricardo Méndez y hoy llegaron discos, entonces vamos a comenzar. Bueno, ¿cómo amigos? Hoy tenemos discos nuevos, algunos que ya teníamos ganas de revisar, entonces pues vamos a abrirlos porque ya hace falta. Nos llegó justamente este disco que estábamos esperando desde hace un tiempo, que es el Scream de Michael Jackson, que es el nuevo lanzamiento que busca ser un disco para Noche de Brujas y otras cosas, pero simplemente es una selección nueva de discos, pero este viene con una peculiaridad y se supone que el disco brilla en la oscuridad. Entonces, vamos a ver qué tanto de esto es realidad. Ahora, vamos a ver, este disco es nuevo, llegó un poco golpeado ya, abierto, y vamos a ver justamente de dónde se abre. Parece ser que es un disco que sale por arriba, entonces, pues bueno, parece ser que este es de esos que sí tenemos que abrir por completo. Entonces, vamos a darle su apertura total y podemos ver que la portada es de plástico, esto no es un cartón como siempre, esto es plástico y son dos discos. El primer disco, justamente el primer disco juega con el dibujo del ojo, lo podemos sacar. Tenemos un disco que es este de color blanco, es el disco Scream, lado uno, que incluye los temas This Place, Hotel, Thriller, Blood on the Dance Floor, Somebody is Watching Me. Y del otro lado viene la directora, Torture, Leave Me Alone y Scream. Es el que... vamos a cargarlo un momento a la luz, para ver si se logra cargar la imagen. Mientras que el disco 2, se los muestro, de esta manera tiene este patrón de azules. Está muy interesante, el disco 2 incluye las canciones Dangerous, Unbreakable, Escape, Threatened, Ghost y además trae un bonus track que es blanco de Dance Floor X, que es un nuevo mashup. Y en lo que lo ponemos, hay una nueva ilustración, justamente es esta. Y de la parte de atrás, únicamente trae los créditos de cada uno de los tracks que vienen dentro del disco. Este disco incluye también un download digital. Y este es algo bien interesante, porque... Esto funciona con Shazam, donde te dice que abras Shazam, pongas tu cámara, escanear el código en frente del insert, que debe ser este, y tendrás contenido nuevo. El problema de esta funda es que es demasiado frágil, esto es como una especie de plástico rígido, como una mica, y sí tiende a lastimarse, viene ya lastimada de los lados. Y bueno, pues en lo que se ponen los discos, este... Vaya, no es un material como para estar poniendo y sacando el disco todo el tiempo, y además cabe mencionar que no incluye bolsas adicionales. Entonces no hay otra protección más que esta y el papel que viene. Bueno, se supone que el disco ya lo cargamos un poco a la luz, y se supone que esto brilla en la oscuridad. ¿Cómo hacemos? Apagamos la luz para que se vea. Vamos a ver qué tanto puede brillar. Ah, mira, sí es de los que brillan, muy similar a cuando se hizo el disco de Los Cazafantasmas, una edición especial, el disco realmente brillaba. Y bueno, pues recordaremos que podemos poner un pedazo nada más, porque hay derechos, así que bueno, para que vean cómo suena este disco de Michael Jackson, vamos poniéndole un poco más. Esta es una canción que sale originalmente en el disco Destiny. No, mentira, este no sale en Triumph, un disco de los Jacksons, justamente su segundo disco después de firmar con Epic. Y bueno, el sonido es muy bueno, viene muy claro, es un disco, no lo dice, pero se siente como a por lo menos 150 gramos el disco. Y entonces, bueno, pues esta es la nueva edición de Michael Jackson que está disponible en el mercado, el disco Scream, en donde pues bueno, siempre es algo bueno tener un nuevo material del rey del pop, Michael Jackson. Y esta nueva imagen, pues la verdad es que vale mucho la pena. Y bueno, pues llegaron más discos, vamos a ponerlos. Se ha llegado un nuevo disco, que esto fue como una sorpresa realmente, inclusive no viene con la tapa fácil para abrir. Pero bueno, esto es un material que me sorprendió mucho, porque esto es del grupo, dicho justamente el grupo Chingón, esto es música Tex-Mex, este es el grupo de Robert Rodriguez, el director de cine. Y entonces, pues se llama Mexican Spaghetti Western y trae temas tanto populares mexicanos como temas de su propia inspiración. Vamos a darle su rápida apertura a este disco, que además aquí está el Mexican Spaghetti Western, que justamente muestra quiénes son los miembros de la agrupación. Y es muy interesante ver el concepto que están manejando, el alacrán y todo lo que tiene que ver. Y bueno, son los miembros del castillo junto con Robert Rodriguez. Y bueno, traen canciones, les repito, de composición propia y también algunas otras que inclusive han salido en las películas de Robert Rodriguez, justamente como esta. Un experimento que de repente apareció. Apareció en las búsquedas de discos, el grupo Chingón, que es el grupo de Robert Rodriguez. Y es una música Tex-Mex bastante interesante, que bueno, pues está disponible en vinil. Y pues estos son los discos que llegaron esta ocasión. Michael Jackson, Scream, y el Mexican Spaghetti Western de Chingón. Pues este ha sido un en vinil más. Yo soy Ricardo Méndez. Muchas gracias por acompañarnos y ya saben, comentarios, sugerencias y todo aquí abajo en la sección de comments. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!